Hola mis queridas amigas y amigos, pues estamos filmando porque no entro ni con mis datos, no hay señal, entonces les vamos a filmar la puesta de sol, que disfrutarla en el malecón es hermoso, pero aquí en la playa no, es otra cosa, preciosa, y queremos que ustedes la disfruten junto con nosotros, nada más estar aquí, ver las olas, escuchar el ruido, cómo chocan con las rocas, estar relajados, en paz, darle gracias a Dios por toda esta belleza que nos da, que vivimos de un país tan hermoso, que somos afortunados de vivir aquí en Campeche, donde tenemos lugares bonitos donde pasear, visitar, y vean esta belleza, el mar amigas, aquí ven las gaviotas, vean esta belleza, miren el sol, se concentran en el sol viendo el mar amigos, relájense, piensen en este momento, en todo lo hermoso que tienen en la vida, en esos momentos maravillosos, olvidarse de todo lo malo, del pasado, vivir el hoy, decir Señor bendito seas por darnos este maravilloso paisaje, porque estamos aquí disfrutándolo, porque esto es gratis amigos, porque cada instante de la vida tenemos que valorar y tenemos que decir Señor, qué maravilla, escuchen nada más el ruido de las olas. Vieron qué belleza es decir, tengo tanto que sanar, tengo tanto por vivir, tengo tanto por qué luchar, tengo tanto por qué, cómo motivarme, viendo una puesta de sol, si tienen algún problema, una enfermedad, olvídense de todo eso por un instante, simple y sencillamente disfruten, disfruten, relájense, vivan este momento, nada de rencores, de malos pensamientos, de envidia, suelten todo eso, déjenlo ir amigas, déjenlo ir así, como ahorita que esté el viento, que se lleve todo lo malo y que nos cargue esa energía positiva, con este sol tan hermoso, esta puesta de sol y ver el cielo tan hermoso, hoy sí que mar, arena y sol, qué más podemos pedir, y ya al rato vamos a filmar la fogata, hoy va a ser, fin de semana va a ser de filmación para que los disfruten a nosotros, nos llena de felicidad, que los que no pueden salir, que tienen que estar en casita o en cama, pues puedan, aunque sea visualmente, transportarse a este lugar, porque lo que no nos pueden amarrar, lo que no nos pueden esclavizar, es la imaginación, nuestra imaginación es libre, y tenemos que pensar, yo soy fuerte, y cualquier cosa que yo esté pasando en este preciso momento, decir, yo así como las olas, así de inmenso el mar, así de grande y poderoso el sol, así es nuestra fe, porque Dios siempre nos premia con bellos y hermosos momentos, esos días que estaba allá acostadita decía yo, ay señor, uno que quiere hacer tantas cosas y hay gente que puede hacerlo y no quiere, entonces tenemos que tener esa garra, esas ganas, esa motivación de decir ánimo, arriba, tú puedes, recuerden que el que domina la mente lo domina todo, y teniendo esa fuerza de voluntad, la fe, el amor, amigos no hay imposibles, de verdad que no hay imposibles para el que realmente se lo propone, te puedes levantar de cualquier enfermedad, puedes salir adelante de cualquier problema económico, pero desde en ese momento, hoy, dejen todo, así relájense, preocupaciones, problemas, todo, olvídelo, disfruten este instante, en este bello paisaje, oren así con todo su corazón, y pídanle a Dios que les recargue de esa paz, de ese amor, de esa fuerza, de esa vitalidad, que sonrían llenos de agradecimientos, y están junto a su familia, decirle les amo, vamos a disfrutar un momento de esta maravilla. vamos a disfrutar un momento de esta maravilla. ahí están aquellas, pues ahorita amigos y amigas, si están junto a su pareja, tómenla de la mano, su esposo, su novio, su enamorado, y cierren los ojos, imagínense que están aquí, en este lugar, y que respiran y se llenan los pulmones con ese aire puro, como decía mi abuelita, el yodo del mar, esa brisa, esa fresura, ese relajamiento, y sean felices amigos, la vida es en un instante, hoy estamos, mañana quien sabe, entonces, vivan el hoy, ya hoy nada más, olvidar, perdonar, quítense todas esas carrias que tienen encima, y dejen su mente volar hoy, disfruten aunque sea por este rato, y hagan de cuenta que aquí están, que estamos viendo todo en la fuerza del sol, y que están caminando por allá, entre la arena y las piedritas, y mañana en la mañana, les vamos a ver a primar, en que el agua está, y luego ahora vamos a levantarnos tempranito, para meternos, porque a mí el sol, si vean cómo me quemó, me hace daño, y ahorita les vamos a enseñar, aquí atrás están los árboles de uva de imán, ay es deliciosa, ya no se ve mucho que lo vendan, así en cualquier lugar, allá en Champutón, cuando yo estaba chica, en el parque vendían las, unas como vasitos hechos de papel, que te vendían la uva de imán, es deliciosa, la otra vez que venimos, el árbol tenía un racimo, pero ahorita creo que no, pero se la vamos a enseñar cuando salgamos, bajemos de aquí, entonces disfruten, ya falta poco, para la puesta, ya está bajando el sol, tomen sus fotos, para que se deleiten, tenemos la fortuna de vivir, en un lugar de costa, vivir en un lugar donde hay mar, no tiene precio, eso estábamos platicando ahorita, que pusieron las hamacas en la palapa, esa la voy a enseñar al ratito, cuando bajemos de acá, y no hombre, te acuestas en la hamaca, y veas la puesta de sol, en la noche, las estrellas, prendemos la fogata, asamos malvaviscos, ay no, de verdad que nos encanta, nos fascina, y no, y sin Guadalajara Tierra y van a la carrera. Ahí van unas gaviotas, miren. ¿Pero que no las van a distinguir? Sí, como no, sí se vieran. Chiquitas, porque están lejos, pero sí se vieran. ¿Pero que no las van a distinguir? Miren cómo ya va cambiando la tonalidad del sol donde va bajando. Empieza a bajar, se ve precioso. Pues vean, sí ya se va a ocultar, ya está casi, casi bajando hacia el mar. Vean qué bonito se ve. Ahí ya se va a ocultar, ya nos faltan unos minutitos nada más. Pero vean esas tonalidades preciosas, entre naranja, lila, azulito. Precioso, precioso. Vamos a disfrutarlo. Escuchamos el ruido de las olas, que es lo más importante. Y los que no viven cerca del mar, pues para que vean qué belleza. Hay gente que no hay, aunque parezca increíble, hay gente que no conoce el mar. Que nunca ha ido. Y es algo que aquí tenemos esa fortuna. Somos privilegiados de vivir acá y poder disfrutar del mar. Y hay días en que brincan los peces, bien bonitos. Que se están bañando y están brincando. Y hay un ritmo. Y hay un ritmo. Y hay un ritmo. Y hay un ritmo. Alcá, ya au. Un saludo Pues vean, ahora sí, ya es lo último. Disfrútenlo. Pues eso lo queríamos enseñar, amigas y amigos. Ya ven que donde vamos nos gusta que ustedes también disfruten lo que estamos viendo. Queremos que ustedes lo vean. Y precioso, relajado. Espero que lo hayan disfrutado. Unos instantes más para que se termine de ocultar sobre este hermoso mar el maravilloso sol que nos alumbra todos los días. Y lo esperaremos nuevamente el día de mañana. Una maravilla de la naturaleza. Que es algo tan cotidiano que no le damos la importancia que tiene, lo hermoso que es, que se oculta. Y al otro día, vuelve a salir, dicho de alguna forma común, vuelve a salir para brindarnos su calidez, su luz, durante todo el día. Disfrutémonos. Amigas. Amigas. Una maravilla. Una maravilla. ya, ahora si ya casi si no se ve nos dio muchísimo gusto presentarles este video de la puesta del sol espero que lo hayan disfrutado junto con nosotros es hermoso que lo hayan virtualmente vivido les enviamos un fuerte abrazo muchos besos gracias por acompañarnos siempre por ver los videos, tutoriales en vivo muchas gracias por ser parte de nuestro canal ya vamos amigos ya vamos para los 90 y sigan compartiendo videos todo tutoriales en vivo para que lleguemos a los 100 que pasen una excelente mañana, tarde y noche y disfruten su fin de semana